Puedes pasar medio minuto y llegan en la misma forma y nos cobran un penal que no existe. Entonces obviamente te marca, te marca. Comenzar perdiendo de local, cuando ya van dos minutos, tres minutos, te afecta. De algún modo u otro te golpea. Entonces duele, duele en realidad perder puntos en casa. Duele que hayamos logrado una victoria importante contra Naval, llegar acá y que la gente ya no empiece a criticar. Duele, duele y golpea, molesta. Te lo digo de verdad. Nada, los hinchas también deberían haber valorado lo que estábamos haciendo, pero aún así nos vienen a criticar aquí de la casa. Pero bueno, yo siempre he bancado a la gente de lote y siempre lo voy a seguir haciendo. Pero igual, te digo, nos está afectando jugar de local por el mismo tema del árbitro. No es nada más que eso. Un dejo de sazón por lo mostrado en el estadio El Morro, en donde fueron de menos a más y ganaron un partido categóricamente y cuando se esperaba poder plasmar supremacía aquí, lamentablemente, estos goles de camarín independientes cobro del árbitro, ¿marcaron la tendencia también? Sí, sí, goles de camarín, goles de los primeros minutos de primer tiempo y segundo tiempo que nos marcan. Lo que hicimos en El Morro fue, yo lo encuentro espectacular, fue una sensación que todos lo vivimos y dijimos, puta, este no es el equipo que está jugando el campeonato. Si tú te das cuenta, le movimos el balón a Naval, tuvimos la posición de balón, hoy día igual tuvimos la posición de balón, pero aún así, aún así nos está faltando el triunfar en casa, ¿me entiendes? El equipo, nos jugamos todas las chances, dejamos mano a mano atrás, intentamos ir a buscar el resultado arriba, aún así nos fuimos concretos en buscar el gol, pero yo valoro lo que hacemos semana a semana, y como te digo, el partido que hicimos contra Naval, hoy fue todo lo contrario, pero a seguir trabajando, si esto no termina acá, así que a seguir poniendo el empeño y lograr rescatar, seguir logrando rescatar la mayor cantidad de puntos para lograr el objetivo de la Ligía.